Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Suscribo, obviamente, al igual que los compañeros aquí, la solidaridad para con el compañero y por el allonamiento que sufriera su familia, el hogar donde reside su familia, perdón. Creo, como decimos en Sonora, no hay que revolver lo oro con lo parido, no hay que desviarnos del tema que nos ocupa el día de hoy. Estamos hablando de violaciones a los derechos humanos que cometieron los del Ejército, la Marina, en este caso. Lo estamos haciendo enseguida de una corona, lamentando la muerte de un compañero diputado y que hemos iniciado esta reunión con un minuto más de silencio. ¿Cuántos minutos más de silencio tenemos que tener en esta Cámara de Diputados para hacer entender al Presidente de la República que esta es una estrategia fallida? Me sumo a lo que dijo el licenciado Alejandro Encinas, y viendo la preocupación del diputado Javier Corral y la preocupación del otro compañero de Acción Nacional, yo le pediría, señor Presidente, viendo, le repito, la intención de que se respeten los derechos humanos, como lo decía usted, que se reactive cuanto antes la actividad en su comisión y se pueda hacer junto con el Senado que se dictamine esa Ley de Seguridad Nacional a la que tanto se ha hecho referencia aquí. Porque es hora que ni siquiera estamos enterados de que haya habido una sola reunión por usted convocada. Y en ese sentido, si me permite, me gustaría que se agregara, señor Presidente, en el resolutivo, el siguiente texto. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Gobernación de esta soberanía para que en trabajo en conferencia con el Senado de la República acelere el proceso de dictaminación de la minuta con reformas a la Ley de Seguridad Nacional a efecto de que se establezca la jurisdicción civil en el mando de los operativos en contra de la delincuencia organizada en todo el país y a efecto de que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles una vez cumplida su misión. Con eso, diputado, pudiéramos estarnos ahorrando estos penosos incidentes donde muchos diputados han sentido que han sido atropellados sus derechos fundamentales. Hoy hablamos de Monterrey. En Sonora hay territorios donde la delincuencia organizada no nos deja ir a los territorios, a los ranchos a trabajar y por otro lado tenemos al Ejército allanando nuestras moradas. Ya no sabemos si cuidarnos del crimen organizado o cuidarnos de los soldados en este país. Muchísimas gracias.